Hoy nos remontamos a los años 30 del pasado siglo. Nuestro protagonista es John Dillinger. Era para muchos una especie de Robin Hood, para otros especialmente para el FBI. Era el enemigo público número uno. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE. Estar informado. La tarde del 22 de julio de 1934, acompañado de dos amigas, salía del cine Biograph de Chicago, en el que acababa de ver la película Manhattan Melodrama. No sabía en ese momento que una de aquellas mujeres, inusualmente vestida de rojo, le había denunciado y vendido horas antes al FBI. No sabía que la cinta que comentaban tras salir del cine se titularía en España, el enemigo público número uno. Justo el apelativo que la Oficina Federal de Investigación le había dado a él mismo. Nada más pudo saber a partir de los siguientes segundos, porque una treintena de agentes, se abalanzaron sobre él disparándole a quemarropa y por la espalda. Esta madrugada, en la noche de COPE, vamos a seguir la peripecia del más célebre atracador de bancos de la historia norteamericana. John Dillinger, el hombre que tras una carrera criminal, con decenas de atracos a bancos y varias muertes de agentes policiales, se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana. Una especie de Robin Hood admirado por sus hazañas contra el poder y contra el sistema. Buenas tardes, caballeros. Hoy, quiero declarar la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Y quiero presentarles a uno de nuestros mejores hombres, el agente Melvin Purvis. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número uno, John Dillinger. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oye, ¿cómo es posible que un hombre cuya vida fue un continuo de actos delictivos fuera admirado y aclarado como un héroe por la sociedad de su tiempo? Pues yo creo que es perfectamente comprensible. Era el tiempo de la gran depresión de Estados Unidos tras la crisis, el crack de 1929. Los bancos cerraban de pronto sus puertas de la noche a la mañana y se llevaban, pues, en muchos casos, los ahorros de toda la vida de muchísimos trabajadores honrados, el pueblo llano, que hacían largas colas para obtener un plato de sopa caliente o se apostaba en una esquina pidiendo un dime, una pieza de 10 centavos. Fue, digamos, uno de los elementos icónicos también de la época. Aquel brother, can you spread the dime? Me puedes dar 10 centavos. Pues no solo esa gente, no solo desconfiada de las entidades financieras que les habían llevado a la ruina, sino que realmente las odiaba a muerte. En ese ambiente de crispación social con un culpable claro, bien definido, a los ojos de la ciudadanía, no era extraño que los atracadores de bancos no estuvieran del todo mal vistos. Lo cual no quiere decir que los ciudadanos les apoyaran abiertamente o les jadearan, pero de alguna forma sí que se les otorgaba una cierta oreola de bandidos simpáticos que le daban a los que ellos consideraban envenenadores algo de su propia medicina. De manera que Dillinger fue considerado como un rebelde vengador también por sus sonadas inverosímiles fugas, su atractivo personal que también contaba mucho y su, en teoría, digo, limpieza delictiva con pocas muertes en su carrera. El pueblo norteamericano seguía en la prensa sus fechorías como si fueran protagonistas de un serial radiofónico. Cada día, a diario, eran el tema preferido de conversación en las muchas colas que se hacían para conseguir cualquier cosa. Sus vidas fueron llevadas al cómic y al cine, convirtiéndose en iconos imperecederos de la cultura popular. En el caso de John Dillinger, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo, su popularidad lo ha convertido en leyenda. No perder de vista que hablamos de un momento, la depresión del año 1929, eso nos sitúa perfectamente en el entendimiento de la actitud de la gente, pero también del propio delincuente. ¿Cómo comienza la vida de este personaje? Pues John Dillinger nació en 1903 en Indianápolis, en Indiana, en el estado de Indiana. De adolescente se alistó en el ejército y desertó a los pocos meses. Se le licenció sin honores, algo que en Estados Unidos siempre es algo o era muy mal visto. Regresa a Indiana en 1924, que tener en cuenta que también son los años de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, Es decir, una Norteamérica también bastante deprimida como consecuencia de los gastos de guerra en 1924. Perdón, año 1924, Dillinger tenía en ese momento 21 años, era un chico muy joven. Era un chico muy joven y, bueno, había pasado esta experiencia poco exitosa en el ejército, se casa con su novia de 16 años, Berlietel, pero inmediatamente los acontecimientos se precipitaron aquel mismo año, el año de su matrimonio. Ya hizo un pequeño asalto, algo de poca importancia, en una tienda local, en compañía de un compinche llamado Ed Singleton. La policía les calosturó casi inmediatamente y aquí empieza una de las claves, mientras que su colega, su socio Ed Singleton, contrató a un abogado, un abogado de un buen bufete y salió con dos años de prisión a Dillinger, que no pudo contar con representación legal, le condenaron a nada menos que a nueve años de cárcel que tuvo que cumplir en la prisión del Estado de Indiana. ¿Nueve años por un pequeño asalto en una tienda local? Pues siquiera rigurosos, ¿eh? Sí, claro, y curiosamente un asalto cometido con otra persona, es decir, el delito era idéntico, era el mismo, a uno le condena a dos años y otro a nueve, cosas de la justicia norteamericana, bueno, de la norteamericana y quizá también de otras, ¿verdad? Yo te conozco, acabas de salir con la condición, no has durado mucho, ¿cuándo te soltaron? Hace ocho semanas, cumplí nueve años. John, John Dillinger. Exacto, mis amigos me llaman John. Ya en la cárcel, se enroló en el equipo de béisbol con unos rendimientos espectaculares, los que le vieron jugar sostenían que su calidad era tanta o más como haber llegado a ser profesional, pero sus inclinaciones fueron desgraciadamente por otros derroteros como tendremos oportunidad de comprobar. En la prisión conoció a profesionales del atraco a bancos y con ellos formaría posteriormente la banda que le hizo tan tristemente célebre, Miguel, gente como este Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Macley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. ¿Quiénes eran estos tipos que eran delincuentes o ya componían una banda? Ellos ya tenían experiencia en atracos a bancos y precisamente durante todo ese larguísimo tiempo en la cárcel, fueron ocho años y medio nada menos los que estuvo allí, Dillinger fue adiestrado en las técnicas, en cómo entrar y salir pues a toda velocidad, cómo actuar dentro de estos recintos, dentro de estos locales que eran las entidades bancarias, en fin, él salió digamos perfectamente formado para introducirse en el mundo del delito, por otra parte era un hombre que tenía una capacidad de liderazgo notable y todos aquellos que en principio habían sido sus maestros, los que le habían adiestrado en el arte entre comillas del atraco a bancos, pues la verdad es que aceptaron de muy buen grado, posteriormente aceptarían convertirse en sus súbditos en estas tareas. Bueno, decíamos tras cumplir ocho años y medio de condena estaba sentenciado a nueve, salió en libertad condicional y en mayo del 33, Dillinger ya tenía 30 años, empezó a cometer atracos que en septiembre de aquel mismo año le llevaron de nuevo entre rejas. Este nuevo atraco, escucha de todas maneras, hay películas que nos ponen en situación. Juguemos a algo, señor director, se llama gira la rueda. Dilo, abuelo. Ábrala. Vamos, rápido, cállate. Es una de estas. Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala. Cuéntame cómo y cuál fue ese atraco que de nuevo le lleva a entrar en la cárcel. Fue un atraco al banco Blakton de Ohio, pero la verdad es que su tiempo de libertad duró muy poco. La policía lo detuvo el 22 de septiembre, prácticamente a los pocos días de producirse los hechos y la recluyeron en la oficina de Lima, una ciudad de Ohio. a la espera de juicio, a la espera de ser trasladado pues lógicamente a la penitenciaria del Estado. Pero cuatro días después, estando todavía en esta oficina del sheriff de Lima, algunos de los amigos que habéis en la cárcel, que tú acabas de mencionar, en la cárcel de Indiana, Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Macley y Harry Cobblan, todos ellos, estos cuatro individuos, habían conseguido escapar de la cárcel de la cárcel de Ohio y se llegaron hasta la oficina del sheriff de Lima, aparecieron de repente vestidos con uniformes y haciéndose pasar por agentes de la ley y le dijeron al sheriff Jesse Sarver que les entregar al preso para trasladarlo a la cárcel de la que ellos procedían, la cárcel del Estado de Indiana. El sheriff inmediatamente sospechó de ellos y les pidió sus credenciales y en ese momento pues uno de los tipos de la banda, no sabemos cuál de ellos, disparó contra él y le mató. Luego cogieron las llaves, deliberaron a Dillinger y encerraron a la esposa del sheriff que estaba en el recinto en una de las habitaciones y huyeron. Es curioso porque aquí se produce otro de los elementos importantes en la carrera de Dillinger porque a pesar de que ninguno de los individuos había violado una ley federal, esto en Estados Unidos es muy importante, especialmente en aquella época, sí que se recrió a la FBI, a la, digamos, a la policía federal para identificar y localizar a los ladrones cosa que hizo el FBI a partir de huellas dactilares y ahí empieza una búsqueda y captura en la que ya el FBI de alguna forma se implica, cosa que no debería haber ocurrido pero que ocurre pues a través de la identificación. Porque el FBI interviene en todo caso cuando hay delitos que afectan a más de un estado. de ámbito federal efectivamente un delito en el que se comete algo en dos estados ya es competencia del FBI pero dentro del estado hay una autoridad competente y una policía del estado claro. La gente dice que John Dininger es mucho más listo y mucho más duro y sin embargo le atraparemos. ¿Por qué está tan seguro? Tenemos dos cosas de las que él carece. ¿Qué dos cosas son? Las técnicas modernas de la oficina para combatir el crimen científicamente y el liderazgo visionario del director J. Edgar Hoover. La banda de Dillinger se lanzó a una carrera desenfrenada de robos a bancos. Como en la mayoría de los casos los atracos se realizaban sin víctimas. El público que leía las noticias en prensa constatando casi un estilo de guante blanco empezó a sentir simpatía por la banda y a ver a Dillinger como un justiciero que castigaba a los que la ciudadanía consideraba culpables de la depresión. Esto lógicamente irritó considerablemente a los que tenían los billetes a los banqueros. Miguel este mito del nuevo Robin Hood seguía creciendo en torno a Dillinger ¿eso es así exactamente? Es así y yo me atrevería incluso a especular si sería así incluso en este momento que estamos padeciendo una situación con bastantes puntos en común. La verdad es que en España ha habido un caso del solitario que no alcanzó ninguna recompensa social porque era un hombre despiadado y en sus robos cometió crímenes cometió asesinatos a veces incluso a sangre fría pero no sé si tuviéramos un paralelo a un Dillinger actual si la gente no le miraría con una cierta con una cierta simpatía. El caso es que incluso después de la liberación de Dillinger de un sheriff muerto de que la banda había robado todo un arsenal de armas a continuación en la comisaría de la policía de Auburn en Indiana la simpatía seguía rodeando a esta banda y a este personaje aunque las cosas empezaron a cambiar algo cuando el 14 de diciembre aquel mismo año John Hamilton uno de los miembros de la banda mató de un tiro a un detective en Chicago y un mes después tras un tiroteo a consecuencia de un robo de la banda el primer blanco nacional del este en Chicago también estado de Indiana la banda mató al oficial de policía William O'Malley de manera que las cosas empiezan un poco a cambiar empieza a haber muertos empieza a haber sangre la historia continúa la banda de Dillinger huye al estado de Florida y después se traslada a Tucson en Arizona estando allí el 23 de enero de 1934 se produce un incendio en el hotel Historic Hotel Congreso donde utilizando nombres falsos estaban alojados dos miembros de la banda Clark y McKinley los bomberos que acuden a sofocar el incendio les reconocen por fotos de archivo policial son detenidos y al poco caen otros de la banda Harry Pierpont y el propio Dillinger en los registros se les encuentran varias armas y una suma en efectivo de más de 25.000 dólares algo que suponía una auténtica fortuna para la época y que se confirma es parte del robo de este banco del que tú hablabas que hemos hablado antes al banco de Chicago ¿qué ocurre a partir de ahí Miguel? 25.000 dólares tú lo señalabas lo que suponía cuando la gente pedía 10 centavos cuando pedía un dime para pasar el día realmente era una suma fabulosa a Dillinger se le trasladó entonces a la cárcel de Craw Point en Indiana a la espera de juicio por asesinato del policía Malley muerto como ya se ha dicho en el tiroteo de robo al banco del este de Chicago y ante la expectación popular la policía quizás excedió en su satisfacción en su prepotencia asegurando que el enemigo público número uno ya estaba por fin a buen recaudo ya estaba en una prisión de máxima seguridad una prisión a prueba de fugas pero curiosamente el 3 de marzo de 1934 Dillinger contra todo lo dicho por la autoridad y contra todo lo especulado consiguió escapar enseguida seguimos con el relato de la historia pero yo pregunto es decir fíjate sale de la cárcel después de estar 9 años 8 años y pico fue su primera sentencia inmediatamente le vuelven a coger ahora le vuelven a coger era un tipo un poco torpe bueno yo creo que lo que hacía era arriesgar en exceso él iba adquiriendo confianza porque la verdad es que entre medias había muchas acciones había muchos atracos que salían bien lo que pasa que eso lógicamente le iba envalentonando le iba haciendo adquirir una conciencia de que él era un superhombre y de que nadie le iba a coger lógicamente luego sucedían cosas que no estaban en el guion como el incendio del hotel en el que por puro azar se identifica a los miembros de la banda que estaban allí que lógicamente pues convenientemente interrogados pues darían pistas y darían nombres y facilitarían la detención de Dillinger como digo son hechos que él no podía prever él se sentía muy seguro porque era muy eficaz en sus acciones pero lógicamente cometía errores o el azar se volvía en su contra como ocurrió en este caso o sea frente y supongo frente a ese superego que él va desarrollando porque ve que va cometiendo delitos y que queda impune es decir que no le detienen supongo que directamente proporcional a la sensación de la policía y de las autoridades que supongo también que necesitan más recursos porque este nos está dejando francamente mal claro claro Dillinger además era todo un reto porque el público empezaba a considerarle lo que él mismo se consideraba un superhombre mientras tanto también hay que decir que se deslizaban digamos en la narración popular esta a la que te referías en las colas se hablaba mucho de Dillinger y se hablaba también de sus proezas sexuales que en fin eso sería capítulo aparte pero tiene una fama o todavía se mantiene una aureola que en aquel momento pues bueno pues resultaba muy simpática para el común de la población que no tenía ningún horizonte que no tenía trabajo que no tenía que dar de comer a sus hijos pues bueno alguien que se escapaba de la policía que atracaba a los malos que eran los banqueros a sus ojos y que además pues tenía éxito con las mujeres que era un tipo amable un tipo realmente atractivo también en su forma ahora lo veríamos como un poco chulesco ¿no? pero en aquel momento la verdad es que gustaba mucho era un poco el icono popular yo creo que a millones de norteamericanos en aquel momento les hubiera gustado ser Dillinger hay que pensar también decíamos no perder de vista que estamos hablando del año 29 a partir del año 29 la gran depresión donde supongo también que los periódicos eran siempre esperados con mucha expectativa a ver qué información te daban ahí te incluían información de Dillinger todo eso también contribuyó a generar y a crear esa imagen claro, claro aparecían ya hay fotografías de la época que son de una de una gran calidad aquella fotografía que se empezó a hacer pues en Estados Unidos de digamos de crónica negra verdaderamente muy atractiva el relato era pormenorizado era muy detallado en fin todo el mundo supongo que recuerda películas como primera plana etcétera el informador de sucesos el periodista de sucesos realmente en aquella época era el rey junto a los especialistas en en béisbol que era la única otra salida digamos de ocio de los norteamericanos pues era era gente que bueno muchos de ellos terminaron en la gran literatura o en el cine es decir eran eran buenísimas plumas que narraban aquello con todo lujo de detalles con pasión haciendo aquello verdaderamente fascinante bueno y adornándolo supongo que aderezándolo con los elementos que consideraban que al público le iban a resultar más atractivos de manera que también había una cierta complicidad por parte de la prensa tenemos a Dillinger en una cárcel en una prisión de máxima seguridad en Indiana ya ha anticipado Miguel que consigue escapar ¿cómo se puede escapar? estamos hablando del año 34 de una cárcel de máxima seguridad eso lo vamos a contar en un momentito porque ahora tengo aquí algunos recaos que es importante que pongamos en la antena Escuchas la noche con Adolfo Arjona Escuchas la noche con Adolfo Arjona COPE estar informado hoy también con Miguel Ángel Almodóvar en nuestra crónica negra hablando de John Dillinger lo tenemos en una prisión de Indiana a la espera de juicio por el asesinato de un policía muerto en un tiroteo en el robo al banco este de Chicago una prisión de máxima seguridad y a prueba de fugas esto es lo que pensaban las autoridades año 1934 probablemente Miguel esta es quizá la peripecia más repetidamente narrada y divulgada de toda la historia de Dillinger porque aparece en cómics y en las pelis en las novelas en los relatos que de él se han hecho a lo largo de la historia una treta que ha pasado a la antología de las fugas de la historia criminal ¿cómo consigue Dillinger escapar de esta cárcel de máxima seguridad garantizada entonces como lo máximo en eficacia y a prueba total de fugas que manda narices claro pues como siempre ocurre en estos casos de la manera más inverosímil y a la vez más inocente que se puede imaginar o mejor dicho que no se puede imaginar y por eso funciona es decir en estas cárceles de máxima seguridad está todo previsto todo menos algo que parece imposible de prever y de hecho pues era imposible de prever Dillinger con paciencia y habilidad talla una pistola nunca se supo si con un trozo de jabón o de madera pero talla una pistola falsa probablemente con trozos de jabón desde la celda amenaza a sus guardianes en un momento en que consigue llamar su atención de alguna forma reclamando alguna cuestión se acercan les amenaza con la pistola y los aterrados acceden a abrir la puerta de la celda él sale les encierra en su misma celda encierra al sheriff y a los agentes que le estaban custodiando y sencillamente pues sale por la puerta es algo verdaderamente extraordinario y lógicamente es como decías pues el hecho más repetido en la carrera de Dillinger porque esto le abre ya totalmente el camino a la fama y se convierte pues en el gran hito de su carrera y yo creo que en un hito de la historia criminal de todos los tiempos Harry este es Pete Pete este es Harry Berman hola Pete ¿cómo le va? bien ¿qué tenemos? traigo un par de 8 cilindros en línea los he ensanchado yo mismo reconstruí los carburadores son coches realmente rápidos perfectos para unos caballeros después de abrirle la puerta de la celda Dillinger encierra en ella a sus guardianes y escapa en el automóvil del mismo sheriff Lilian Holley que a mayor escarnio de la autoridad es entonces lo más de lo más en tecnología de automoción un Ford de 8 cilindros en V casi un Formula 1 del momento la mofa la befa por tanto el desprecio del público ante la autoridad es de verdadero escándalo y Dillinger pasa ya a convertirse en el héroe popular de la ciudadanía sumida en la miseria y desesperanza a la que habían conducido bancos en fin el propio sistema político que había permitido que las cosas llegaran tan lejos pero Miguel como nadie es perfecto Dillinger original e inteligente escapista como pocos en la historia del crimen comete un error de bulto un error casi estúpido ¿no? si la verdad es que es curioso yo creo que aquel hombre estaba tan pagado de sí mismo porque decías claro la mofa el escarnio con que la ciudadanía castiga a la autoridad con este hecho que además se ve reforzada si vemos fotografías de la época la mayoría de los policías eran señores gordotes fofones y los delincuentes como Dillinger era un tipo espigado delgado bien trajeado claro la autoridad hasta ese momento hasta que la policía de alguna forma entre esa ola de crímenes a la que da lugar la depresión la ley seca etcétera muchísimas circunstancias que todos conocemos la verdad es que la policía pues era una institución acomodaticia que de vez en cuando pues detenían a un ciudadano pues porque estaba organizando algún escándalo en la calle y de repente se ve desbordada ante esa ola de delincuencia de criminalidad todavía no hay una policía digamos que esté a la altura de las circunstancias eso se refleja en la prensa sin embargo como decía Dillinger comete un error absolutamente de bulto porque con aquel cochazo aquel Formula 1 de la época y seguramente animado por la potencia entonces bestial de la autonad cruza la línea estatal que separa los estados de Indiana e Illinois también podemos pensar que la velocidad era tal que ni se dio cuenta en fin la verdad es que comete un error absolutamente de bulto porque ahí sí que ya directamente ha entrado ha cometido un delito federal un delito que abarca dos estados como decía su Indiana Illinois y entonces inmediatamente se involucra el FBI pero de una manera no de una manera subrepticia como lo había hecho hasta este momento sino ya de una manera abierta como un auténtico récord como un auténtico reto quería decir contra este que ya es considerado abiertamente el enemigo público número uno ¿por qué necesitamos esto? porque los criminales huyen en veloces automóviles cruzando los estados y las jurisdicciones locales ya que no hay una policía federal que se lo impida en mi opinión su oficina quiere gastar más dinero de los contribuyentes atrapando rufianes que el que robaron los propios rufianes que quieren atrapar eso es ridículo la oficina ha apresado a secuestradores y ladrones de bancos que han robado a muchos más ¿a cuántos ha apresado? hemos detenido y procesado a 213 delincuentes buscados me refiero a usted director Hoover ¿a cuántos? bueno como director yo gestiono ¿a cuántos ha detenido usted personalmente? yo nunca he detenido a nadie entre tanto los miembros de la banda van cayendo Pierre Pong McLean y Clark son devueltos a la cárcel de Ohio los dos primeros son sentenciados a muerte por el asesinato del sheriff de Ohio y el tercero a cadena perpetua en un intento de fuga McLean es abatido de muerte y Pierre Pong es herido pero con tiempo suficiente como para recuperarse y pasar por el destino final de la silla eléctrica Dillinger ha seguido en pie y no solo consigue sobrevivir sino que sigue adelante en su carrera criminal Miguel ¿qué sucede a partir de ese momento cuando hay tanto ya tanto colega de pandilla de delincuentes pues muertos sentenciados ¿qué sucede a partir de ese momento? bueno Dillinger ya prácticamente no cuenta con una banda no cuenta con ningún apoyo no cuenta con lugares donde esconderse pero de alguna forma consigue llegar a Chicago de nuevo y montar otra banda se reúne con su novia de entonces una novia que todo el mundo puede ver en internet o en nuestra página una mujer muy curiosa de la que saluda mucho Evelyn Frechette y después se asocia con Homer Van Meter con Lester Joseph Gillis Eddie Green y Tommy Carroll y ya con esta nueva banda con estos nuevos tipos que ha reclutado reanudan los atracos pero el FBI lógicamente cada vez está más cerca tiene más medios esa obsesión de Hoover que finalmente pues consigue consigue sus propósitos hay que decir que es un tiempo en el que insistía vamos antes mencionaba no todavía no había una policía profesionalizada ya se empieza a notar que se ha profesionalizado y ya el 3 de abril en un enfrentamiento a tiros Green y el mismo Dillinger de esta banda resultan heridos pero consiguen escapar Green muere en un hospital ocho días después y Dillinger pues todavía sigue adelante seguimos con el relato de la historia Dillinger y su novia Evelyn se refugian en casa del padre de esta en un sitio que se llama algo así como Muresville en Indiana y allí permanecen hasta que las heridas de Dillinger van sanando pero un día la novia del enemigo público número uno de América decide volver a Chicago a visitar a un amigo y allí es detenida por la policía como cómplice juzgada y condenada a una multa de mil dólares y dos años en prisión ¿qué pasa después? pues Dillinger deja ya por fin su escondite se ha recuperado de las heridas y se las arregla para reconstruir en parte la banda y para refugiarse con ellos en una pequeña aldea Little Bohemian Lodge donde a pesar de todas las medidas de seguridad que el grupo va adoptando son finalmente descubiertos por el FBI ya hay mucha gente que habla la banda es es nueva y el FBI localiza el lugar y llega ya balazos en el tiroteo Babyface Nelson mata a la gente Carter Bohm y los miembros de la banda consiguen huir en desbandada van hacia el este ¿quién está bloqueándolos con el coche? éramos nosotros oímos disparos así que vinimos aquí ¿quién era? Dillinger? el hombre que hemos dejado escapar no era Dillinger era Babyface Nelson cuando las cosas parecen calmadas en el verano del 34 Dillinger ya tenía 31 años éste vuelve a Chicago con un nombre falso Jimmy Laurens y consigue hacerse pasar por un ciudadano normal y corriente consigue un empleo y se ennovia con una chica Polly Hamilton que nada sabe que nada sabe de su verdadera identidad las cosas parecen rodar razonablemente para el nuevo ciudadano Laurens pero el FBI ya ha hecho de su detención causa de vida o muerte el prestigio del FBI estaba absolutamente en juego y sería muerte la tarde del 22 de julio del 34 Dillinger a la salida de un cine de Chicago cae abatido a tiros por la espalda por un nutrido grupo de agentes John Dillinger ha muerto pero inmediatamente recobra la vida en un sinnúmero de historias películas y canciones el hombre muere pero su leyenda le sobrevive hasta nuestros días ejemplos muchos por ejemplo esta canción de Frenchy Burrito la balada de Johnny Dillinger su letra viene a decir algo así como Dillinger ¿ahora dónde estás? puede ser absolutamente cierto que fuiste tiroteado y asesinado por el FBI pero algunos Johnny dicen que estás vivo y los extraños me deseen el bien y dicen una oración por mí en camino al infierno yo no debía ser tan malo como algunos tipos decían traicionado por una mujer toda vestida en la noche John Dillinger vamos hasta Washington allí está el corresponsal de COPE Juan Cierro buenas noches ¿qué tal? buenas noches existe un museo sobre John Dillinger en la ciudad de Hammond en el estado de Indiana ¿qué se puede ver allí? pues la verdad es que es un museo curioso que forma parte como de un centro de convenciones que está en esa ciudad en Indiana y es una parte de ese centro de convenciones y allí lo que se puede ver o lo que se puede hacer es un recorrido interactivo que ilustra la vida y el tiempo en el que vivió John Dillinger y otros y otros gaster esos años 30 esa depresión en los Estados Unidos así también se pueden seguir los avances en la lucha contra el crimen durante los 30 primeros años del siglo cubre aproximadamente de 1904 a 1934 que es cuando murió Dillinger y es una experiencia entre histórica y educativa que usa la figura de Dillinger como un ejemplo de las consecuencias de las malas y graves consecuencias de una conducta criminal de una conducta delictiva se sigue además en ese museo pues el desarrollo del FBI en su caza de Dillinger pues por ejemplo el FBI la primera vez que utilizó las radios en los coche patrullas para comunicarse entre ellos fue bueno persiguiendo al delincuente número uno al enemigo público número uno que era Dillinger y eso se puede se puede ver ahí hay escenarios interactivos figuras de cera y hay algunos asuntos algunos objetos curiosos como por ejemplo los pantalones que llevaba Dillinger el día que lo mataron o la pistola de madera cubierta con betún negro que se hizo en la prisión y que le sirvió para fugarse está también su amuleto su pata de conejo en fin hay objetos curiosos y como te digo es bastante interactivo este es un museo concurrido estamos hablando de algo pequeño y casi marginal no es un museo que tiene según las personas que lo llevan alrededor de 20.000 visitantes al año 20.000 25.000 visitantes al año se inauguró en 1999 en 1999 tuvo algunos problemas podríamos decir con el copyright de los objetos que la mayoría son originales porque se los compró a otro museo que había en Nashville sobre Dillinger y que ese museo se terminó cerrando y la mayoría de los objetos que había en ese museo se trasladaron hasta Indiana hubo algún problema estuvo un par de años cerrado pero luego ha vuelto a abrir realmente por ejemplo el edificio es un edificio muy bonito es un edificio de una arquitectura moderna muy bonito en este complejo de este digamos centro de convenciones donde se celebran congresos y tal y la verdad es que es un museo pequeño no demasiado grande muy asequible y como te digo con unos visitantes entre 20 y 25 mil personas al año tengo entendido que existe una especie de asociación en recuerdo de Dillinger ¿no? si hay una asociación que se reúnen pues prácticamente cada año el 22 de julio que es la fecha de la muerte y se concentran justo enfrente del Biograph Theater en Chicago que es donde al lado es donde fue abatido Dillinger bueno se reúnen para beber para tomarse unas cervezas y luego desfilan en procesión con un gaitero delante con un gaitero que efectivamente va tocando a la gaita se desplazan en procesión digamos hasta el callejón al lado de ese cine donde murió donde fue abatido Dillinger y bueno y todos los años hay alguna serie de actos algunas charlas sobre Dillinger el de este año por ejemplo el del 22 de julio de este año pues se centraban sobre cuál era el lugar de Dillinger en la cultura pop y en la sociedad moderna y se hablaba también de las leyendas de Dillinger pero la verdad es que es un motivo uno más para reunirse y tomarse unas cervezas básicamente es eso ¿no? básicamente es eso sí además julio en Chicago hace bastante calor con lo cual bueno es una manera bueno pues de reunirse con los amigos en la calle tomarse unas cervezas las chicas hay que decir que en estas fiestas tienen la entrada a mitad de precio con lo cual pues está estupendo pero bueno yo creo que hay que ser norteamericano yankee para entender que pasen estas cosas ¿no? bueno yo creo que en este caso es un motivo como otro cualquiera para reunirse y para tener un motivo para eso para tomarse unas cervezas con los amigos porque la verdad es que bueno ya queda bastante lejos la época de Dillinger ¿no? aunque en su época fue visto un poco como un Robin Hood bueno porque estábamos en la época de la Gran Depresión después del crack del 29 y Dillinger atracaba bancos no es que luego repartiera el dinero entre los pobres pero luego la visión que había en aquella América deprimida bueno es que Dillinger le estaba dando de alguna manera caña a los bancos que tenía bastante oprimido a la gente ¿no? entonces por eso tenía esa imagen un poco de bandolero bueno ¿no? de Robin Hood pero como te digo de bandolero bueno y de Robin Hood nada de nada yo desde luego no me imagino aquí en España celebrando el día que cogieron al Lutes hartándonos de jamón y de tío Pepe no lo veo ¿eh? bueno tenemos excusas mejores quizás oye para los americanos hoy por hoy Dillinger es un personaje que está en la memoria se habla de él ¿qué imagen se tiene de él? no no quizás quizás no quizás en Chicago donde murió y tal como te digo bueno por estas celebraciones como digamos como causa para reunirse una más pero no como te decía antes en aquellos años sí que tenía una imagen un poco de Robin Hood pero bueno hoy forma parte un poco de la mitología de los gangsters como Al Capone bueno pues Al Capone y Dillinger están unidos por aquella época pero forma parte ya básicamente de la historia y no es un referente que pudiéramos decir cotidiano Juan Fierro es el corresponsal de COPE en Washington Juan gracias y buenas noches buenas noches gracias bueno Miguel Miguel Ángel Almodóvar no te vayas todavía enseguida bueno decía la canción no te vayas todavía no te vayas por favor un poquitín porque que mejor que recrear sobre esta historia sonidos voces que nos trasladan a esa época por ejemplo Miguel antes lo oíamos cuando pusimos la canción del señor este burrito que se hablaba de en fin Dillinger no murió hay alguna teoría sobre esto no si inmediatamente se dijo después de que aparecieron hay varias fotos sobre vamos de Dillinger muerto la verdad es que un hombre muerto se parece poco al que fue vivo por distintas circunstancias entre otras cosas como relataste a Dillinger le mataron por la espalda una de las balas salió por un ojo bueno cada vez está desfigurado hay incluso pues algo sobre lo que se especuló bastante todo el mundo puede ver o lo colgamos en nuestra página pues la foto de perfil de la autopsia en que la sábana se levanta en un punto de la anatomía lo cual te puedes imaginar que dio Paulo a especulaciones de todo tipo incluida la de que pudiera tener un arma que no estuviera muerto luego había datos físicos que no coincidían exactamente con lo que parece que se sabía de él pues una marca detrás de la axila etcétera en fin todo esto llevó a muchísimas especulaciones pero yo creo que siempre esto es normal cuando un personaje que ha sido en alguna forma un héroe popular muere mucha gente no acepta esa muerte mucha gente se niega a creer que su ídolo o que este personaje que parecía incombustible que parecía inalcanzable por autoridad había muerto yo creo que tiene más de esto que leyenda la propia historia que esta sea real de la denuncia de una mujer esto evoca pues de los desde los bandidos decimonónicos desde Luis Banderas desde perdón Luis Candelas el bandolero madrileño pues a tantos y tantos que realmente cayeron al final por la denuncia de una mujer porque no sabían manejar tenían varias mujeres a su alrededor esto siempre suscitaba problemas de celos y una de ellas pues finalmente se rendía y le delataba que puede haber de cierto en esto yo creo que nada porque básicamente él ya estaba retirado de la actividad criminal cuando fue abordado a la salida de aquel cine en Chicago de manera que hubiera sido muy difícil que hubiera continuado esa carrera criminal pero en fin ahí queda la duda y ahí está la hipótesis que perfectamente pues bueno supongo que de haber cobrado alguna fuerza se hubiera verificado y sumando el cadáver y haciendo pruebas de ADN de manera que parece que es una hipótesis que tiene más de mito de leyenda de folclore popular que de otra cosa John Herbert Dillinger delincuente que por las circunstancias por la coyuntura se le consideró casi un héroe nada más lejos de nuestra intención bueno Almodóvar lo que en septiembre comenzó como una expectativa de amistad entre tú y yo ya de hecho y de derecho existe gracias y hasta la próxima semana amigo siempre estábamos en aquel aeropuerto de Casablanca diciéndonos aquello espero que esto sea el comienzo de una gran amistad así ha sido lo es de hecho y de derecho gracias amigo a ti un abrazo fuerte a ti un abrazo fuerte